Es el que cayó el teléfono, por estar de la gana. Y no traje el stand phone o lo que lo sostiene. No voy a poder ponerlo así como lo tenía puesto. Ay, cuánto lo siento. Esos son detalles míos pequeños, lo pueden suceder. Gracias a Dios que no se partió la tal... Bueno, creo yo, déjame ver. No, 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 se partió la pantalla. Bueno, hola, ¿qué tal? No se partió la pantalla, gracias a Dios. Y seguimos grabando desde el parque central de Baracoa. Vamos de nuevo ahí. Se rebala. No voy a poder, tengo que sujetarlo. Ahí, dame una vuelta. ¿Dónde está? Hola Willy, de nuevo así, se me cayó el teléfono y se me canceló la... Ahora estoy aquí de nuevo. No sé si me escucharás bien. Pero bueno. Ese es el paridadima. Hay una cuanta persona. ¿Cómo estás, Willy? La casa de la droga también está rica. Aquí son las... Ay, este teléfono... Mi reloj se quedó fuera de horario. Ay, Dios, aquí no hace frío. Aquí lo que la temperatura está agradable. Qué bueno. Qué bueno que estás bien. Me empiezo a caminar. Me he pasado el día entero trabajando en la casa. Y todavía no termino. Y perro el reguero que tengo. A lo mejor mañana hago una transmisión en vivo desde mi casa recorriendo. El problema es que yo doy muchas, muchas vueltas. Me canso demasiado y hago muy poco. O demasiado para lo que debería ser. Me voy a ganar jugando en la esquina ahí. Ay, yo no sé si la pizzería estará abierta. Lo que no debe estar abierto ya son... Es la heladería. Creo que me voy a ir. No están tocando. Están haciendo tiempo. El otro día me puse a dararear una canción. Y después que terminé la directa en Facebook, la compartí en YouTube. Y hubo una persona, uno de los suscriptores, que me dijo, ven acá a Darimán. ¿Qué canción era? ¿Qué parte de la letra fue la que yo no entendí? Pero qué locura. Hola Maybacán García. Saludos. Y bienvenido. Está todo tranquilito. Ya me cansé de estar aquí. Vamos a dar una vuelta. Vamos a caminar. A ver. Tenemos dos calles. Una, que es la calle Real o calle Maceo. Y la otra es esta de aquí. Que feliz ruene. Ven. Hola Elisee, bienvenida. Voy a caminar un poquito. Porque tranquila no puede estar. La casa de la trova también está tranquilita. El reloj marca a las 10 y media de la noche. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una vuelta. A ver si en este horario podemos conseguir helado. Veo que la casa... La casa no. Este es el cine. Tiene música grabada. Lo que no hay gente ahí. Parece que no... No hay evento. No veo a nadie. Y al estar apagado el foco este de aquí... No crea mucho ambiente. Henry Corvo, bienvenido hermano. Wow. Un abrazo y un beso bien grande para ti, amor. Saludo a la familia por allá. Y a la gente de los chat. Eso es lo que compartimos tanto. Esta es la calle Real anteriormente. Llamada ahora Antonio Maceo. Esquiranza, Cirofría. La escuela Miguel de Cervantes. Y esta que voy pasando por aquí es... La Cirofría. Yo creo que no hay helado. Todo eso está ahí cerrado, señores. Este es el horario en el que me gusta a mí salir. ¿Saben que después del Matius, como existió la falta de vivienda en muchos pobladores de la ciudad porque se había destruido el edificio que estaba al lado del polideportivo, el gobierno preparó unas viviendas y las dio en la parte de arriba de la loma, que son las que se ven allá arriba en ese puntico para sustituir la que habían perdido frente al mar. Este es el hotel Hostal 1511. una construcción antigua en la que anteriormente vivían personas antes de realizar el hotel. Esta es otra de las calles de mi ciudad. Como verán, las casas, la mayoría son coloniales. Ay, me quedé sin helado. No hay helado ni pizza. Para los curiosos como yo, que se preguntan qué estarán vendiendo en este horario en Baracoa. Les voy a decir que este horario es muerto. Hay muy poquitas personas que se dedican a vender. Y es una pena porque debería ser más activa la ciudad. No hay pizza. No hay helado. Sueño y fantasía. Como pueden ver. Entonces vamos echando para acá. Sí, Willy. Baracoa es muy hermoso. Si estuviera con la cámara normal iba a realizar alguna fotografía para subirsele a usted y compartirla. Pero desde Facebook no puedo. Bueno. Le llevan la chapa, bueno. Voy a bajar por la otra. La cafetería El Rumbo cierra a las 10 de la noche. que es otra de las opciones que puedes es decir, utilizar desde la desde bien temprano a la mañana. Realmente no sé el horario que tiene porque no me he metido a preguntar. Sí, sé que el helado que venden ahí es riquísimo y la bola vale 36 pesos. Una bola medianita ahí pero bueno bien servido. Déjame no mover tanto el teléfono. Señor, ustedes me perdonan pero esto es lo malo de la grabación en vivo. Que yo no puedo sostener el teléfono que me quede perfecto. Entonces, como verán centro de la ciudad y no hay un lugar para merendar. Entonces, este horario hay que aprovecharlo. esta es Rafael Trejo de arriba por aquí hay una cafetería. Rafael Trejo que baja aquí. Ya la gente se va para su casa. Ya la gente se va para su casa. aquí deberían tener unos cuantos bombillos encendidos para que la gente como este su sodillo que está por ahí orinando que no sé quién vaya a orinar otra parte porque lo que hacen es afear la silla deberían haber más inspectores puestos en la noche para que hagan su trabajo. Saludos y buenas noches también para ti. Bueno, volvemos nuevamente a la calle Real. Lo que hice fue dar una vuelta a cuatro y media. Y nada. Ah, ya están tocando ahí de nuevo. Vamos allá. Dímelo. Señor, voy a cerrar. ¿Qué tal? Estoy grabando. Disfruta esa música. Sí, voy a disfrutar. Me dio un apretón. Él es un holandés que vive aquí. Bueno, vive aquí, no. Él está... Ay, señores, por Dios. Vamos a ponerme a grabar entonces aquí vemos. Ay. Oye, Jorjito, saludo. Me va acopando tu tierra. Ay, Jenny, te colaste ahí mismo. Esto es lo mejor que en la esquina de ahí de la trova. Ellos están tocando todos los días o es así de momento? Pero ellos no se activan. Ellos son un grupo. ¿Forma parte de este de chiquito que está aquí? Esta es la trova Virgen. Virgen no, disculpen. La trova ambulante de Baracoa. Los que se atiendan a tomarse su trago, a compartir, a pasarla bien. Pero yo tenía que... Señores, tengo una ronquera. Vamos a la mierda. No, no tomo, gracias. ¿Y tu hijo dónde está? Él salió ayer. ¿Para allá? Sí. Pero nunca en mi vida tengo 14 días con él a punto, entonces esa es la mejor. Ah, ya. Oye, el marino. ¿Cómo es que se llama esa canción, eh? Se me olvidó el nombre. El señor, ahorita me estaban preguntando sobre un nombre y yo ni me acordaba. Ah. ¡Oh, man! Cuando este año en el cielo hay nada que se le hace miedo el fin de su apurado vuelo es la sentencia de uniré no se distraiga ni de amor todo es ahora y no, 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 no. guillermo cardoso saludo es diecinueve y también cayó no se desculpa y patriceta cuando tu vaga en la caballo para caer con los pobres de la tierra dicen que al filo de la una un anhelo de compasión pasó delante de la luna sobrevolando los olivos y cuenta que como a la guaya fue tiroteado tu abanico justo a la hora que en España se asesinaba un papá de seco un río al canel alenté pues un gran pájaro de hielo procura que un hombre lo ve para ahuyentar cien mil destieros pero el arcángel se soporta y un alacrón se lastima y el ave negra de la boda y el ave negra de la boda otra pieza ilusiva ¡Suscríbete al canal! 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 es una cosa especial nos tiene gracias gracias y saben que los voy a invitar para el próximo encuentro así podemos compartir con ellos si desean ir tú y el fiallo bienvenido cariño a usted sano un desastre solo por abrazarte tu amante juzgaría la lluvia con el cielo tu amante dejaría mi vida solo por besarte una otra vuelta mira que usted van a hacer ustedes están trabajando todos los días o eso así de momento que aparecen con la guitarrita y tocan como es la cosa coincidencia coincidencia donde están trabajando ellos descargan un rato domingo a qué hora ya siempre y en el día que hacen los domingos están en su casa preparando sus cosas ah mira el día 16 16 no 21 de mayo lo vamos a invitar a un pequeño encuentro que hacemos ahí en el parque identidad para que vengan toquen a las 4 de la tarde que es domingo y ahora ahí pueden ir para casa de dios 21 de mayo de todas formas yo lo voy a seguir viendo en la calle y se lo sigo recordando un semana después el día de marzo tú vas a estar aquí señor yo salgo al 25 de mayo ah no tuve estar aquí pero no se ocurre porque yo quiero visitar una amiga que vive sin fuegos pero su marido es ahora a su casa entonces yo no quiero prevenir entonces cuando él no sale antes yo voy allá no visitar esta casa es un muchacho de acuaducto yo conozco años un muchacho muy bueno 21 ah 22 de mayo de tu cumpleaños mira que bien entonces nada 4 de la tarde domingo ahí en el parque identidad frente a la casa de chocolate para descargar un rato la botella de vino va por mí oyeron exacto y celebramos que van a club porque tú estás loco tú estás loco ¿eh? cómo va a la club a menos que tú compres la botella tú compras la botella me la dejas y yo la reparto ¿ok? porque como me dicen fresca ay que loco yo soy la víctima ay sí pobrecito la víctima se me duele la mano de tener teléfono no que para tú estás loco cómo vas a parar siento lo mejor mira yo voy a coger tu botella para tenerla oíste no me quede yo no tomo oye Gerard tú no eres fácil ¿y tú? tampoco peor yo peor ah oye como me dicen yo soy peor ay Dios mío oye como dicen yo soy peor ay ustedes no ven ahí toma pipo mira que no me sirve porque me quedan muy abajo señor tome no es que no me sirve porque me quedan muy bajito tú eres hermano del médico sí ahora que tal tú estás trabajando con ellos o tú andas con ellos de vez en cuando casualidad tú andas con el señorito que dime si claro claro que lo conozco por casi 30 años ah oye no sabía eso para que tú veas que baracoa y chiquitiquito el mundo se conoce si ay pues yo me doy la mano para que se vea linda vamos a participar en apoyo con el francésito que ayer le realizamos el video en su cafetería dicha cafetería va a abrir a partir de la día de la noche porque no puede ser que uno tenga hambre aquí en baracoa y no encuentro un dulce o algo salado para comer por la noche ya lo saben ya tú me das necesito verte un día más yo no pienso en ti solo en ti ah y mi mano necesito verte un día más necesito verte un día más y solo pienso en ti solo en ti necesito verte un día más ya va a ser la letra y solo pienso en ti solo en ti solo en ti no pienso en ti ahí me las agregó otro Aquí la gente viene Se mete en pie entre ellos mismos Esto es una locura Oye, el dominó que Miren el señor con el que estaba jugando En el otro viaje Se van Gracias Es mejor, es mejor Yo voy para allá Claro Claro que voy para allá Niña, nosotros Porque tú conoces el hermano de nosotros Que tú para abajo Fui muy mía El día 12 un cumpleaños De un amigo de Azahel, Rubildo Que era práctico Que fue para allá de Estados Unidos Y vino El día 12 Venimos aquí el día 20 Oye eso Cogimos Como 4 o 5 noches de fiesta ya Cuando no se pueden ir para eso Vamos a por este lugar Chivo y tarnero Ay que rico Vamos a este lugar Fíjate que Fue en fiesta abierta Jamás en la vida El cumpleaños de él Era el día 12 Y compro 6 ¿El cumpleaños de quién de Azahel? De Rubildo Ah, de Rubildo El médico me dijo de Azahel Mira, 6 toneles de dispensada Y 30 cajas de cerveza Ay Dios Y le echaron un tanque Entonces mi hermano Como él es Es medio corto Él tocó aquí una trova El bajo Él tocaba aquí con esta gente Entonces Dicen Venga, ¿y cuánto vale la dispensada? Y luego se ha regalado Esa no me va a abrir La palanquita llena Mira, se puso pinto Eso era regalado Eso era más Qué rico Porque eso es Eso tiene una máquina Sí Se la echan ahí Eche pumito Ya me va a bajar La palanquita Eso se llena y toma ¿Tú mismo te sirve? Eso no se paga Eso es Ya no te pago Qué rico La que pasamos Y fue la que pasamos Fíjate que hoy Fue que yo vengo Ayer fue que yo vine a refrescar Y esta botella Yo la tengo llena ¿La traíta de ella? Llévatela Y cinco cervezas Los que me quedan A esa hora Están hasta caliente Ay, ya Déjame ver Bueno, yo no quisiera Sentarme ahí Más bien quisiera irme a dormir Ahí está Gerard Mirando para acá Ay, chicos El polideportivo Mañana domingo A las cuatro de la tarde Se va a poner rico Con la gente de la década Porque los que tocan ahí La orquesta de Carlos Y su banda Carlos Hernández Y su banda Van a tocar en el polideportivo De cuatro en adelante Hasta las diez Doce de la noche Es decir Van a tener un espacio En ese horario Digo, bueno Entonces yo de vista Si te conozco Porque ahora Medio más Te me dicen Porque tú no estabas Con ese tipo de pelados No Estabas más corticas Ah, sí Déjame No, es que te he visto Si, yo no estoy saludando a Isabel Y conversando con Elías Si, yo no me voy a dar a Isabel ¿Y tú eres el original de aquí O te puedo llamar para acá? No, yo soy de aquí de Baracoa Ah Yo soy de aquí de Baracoa Déjame irme para seguir grabando Ay, qué dolor ¿Tú me vas a buscar? Hola, qué tal Una foto y un cabello Tuve que poner diez cuños Ay, ay, me caigo Te llamaron Te llamaron Te lo abrí Azo Y para ver Te lo abrí Porque tremenda candela Me pedí algo mentido De lo que hiciste mi abuela Ay, ay, ay 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 Me dijeron en emigración Con mucha ternura Tienes que irte por los vermes Para la agricultura Tremendo Tremendo Te da tropeaje Porque el voluntario Si no va Se dejó del viaje Hay que tener Amiga Hay que tener Amiga Para viajar Para viajar Hay que tener Amiga Hay que tener Amiga Hay que tener Amiga La burocracia Es una desgracia La reenca dela Pa' que se extinga Hay que tener Amiga Hay que tener Amiga Porque el periodo especial en Cuba está de... Tiene una buena cosecha de mango y le va a subir la pita. Cuando llegue la de Guapé, sigue subiendo la pita. saludo marisa bienvenida para viajar para viajar escúchame un momento, yo voy a improvisar porque la gente sabe que yo sí puedo cantar Katy te voy a decir, si no lo digo por eso, es por tu celular tiene guarda dos de pedro, tiene guarda dos de pedro, tiene guarda dos de pedro y de seta y en talla, porque ahí tiene pintada oye H. Guevara, te voy a decir una cosa, porque vive en Alemania esos tres pesos ahora aquí, eso no va a ser gracias no, vengo a hablar para acá no, vamos ay, tú andas con ella? no, pero quiero hablarle ah, bueno, háblale, ve a ver si no le rompes el espacio nosotros le estamos cayendo atrás de una persona importante de Baracoa yo soy fanática tuya también cuando llegó está parando donde haya trancas de su padre y cómo podemos verla si no le molesta para hacerle un videito y subirlo a las redes pero te estoy grabando fíjate y después lo voy a compartir en la red pero es una figura pública baracoa y toda una figura pública baracoa y mundial también todos son y positivos yo después le voy a enseñar déjame mirar esto y siempre estoy en casa muy amiga de su padre cuando estábamos fuera de cuba cumpliendo misión en áfrica lo primero que me preguntaban era pero de tu tierra es maria caridad lo que nunca he visto es que es un gran placer poder estar viendo bienvenida a baracoa ahí pero en la pantalla de la tele yo voy a correr yo voy a correr un placer gracias oye verán te había conocido dame un beso todo bien bueno si porque de ahí me sacaron para la dirección y entonces estoy allá y hasta ahora nos vemos en cualquier momento nos ponemos nos actualizamos donde está rebajando ahora me dijo que no le gustaba la cámara pero aún así le robó le robó un pedacito me gusta ya lo que está agotada en qué momento podemos ver en otro momento hablar con ella no porque mira yo mañana tiene una conferencia de las farolas donde van para la farola ay pero si perdía y entonces que bonito el martes ya se va es decir que ya es el domingo el lunes que va a descansar hoy está una gente con los familiares y ya el martes se va a centrar el lunes vamos a hacer un retrato que bonito para entregárselo a ella y yo argo ok gracias chao pipo él va con el bolso de ella cuida que sos conmítos pero de todas formas la tenemos ya que no le gusta pero la tenemos ya hay señores la monta la tira no se la acomoda porque más no pude hacer ay pero la conocí que lo que yo quería que chula nada señores no no era quien era el amigo mío señores voy a cerrar aquí porque imagínense hay que cerrar aquí ya ustedes vieron ya sorpresa de la vida en baracoa y me toqué con Chana que vamos para ver este día asunto extraño cuídense mucho y nos vemos pronto en baracoa